Marco Antonio Hernández Zaragoza fue presentado como titular de la Comisión para la Búsqueda de Personas Desaparecidas por el Gobernador del Estado, Silvano Aurelis Conejo. En el Estado se tiene un registro desde el 2006 de 3.404 denuncias, de las cuales 1.522 fueron halladas con vida y 126 personas fallecidas. Del 1 de enero al 1 de julio de 2019 se denunciaron 617 personas desaparecidas, de las cuales 379 fueron localizadas y además se encontraron a 44 víctimas de dicho delito que no fueron reportadas previamente a las autoridades, por lo cual hay 238 personas pendientes de localización. Asimismo, se detalló que las zonas donde más se reportan desaparecidos son las de la Ciénaga y las de la región de Apatzingán. Con el nombramiento, Michoacán se convierte en el décimo cuarto estado en cumplir con el ordenamiento legal para contar con una comisión para la búsqueda de personas desaparecidas. Informo para el 113, Javier Magaña.